Es Luis Miguel Carriedo, ex asesor del Instituto Nacional Electoral, pues experto también en la materia y le damos la más cordial bienvenida, Luis Miguel, muy buenos días. Hola Ernesto, buenos días, saludos a ti y al auditorio de Rompeviento. Y este canta mejor además que Luis Miguel, que el otro Luis Miguel, sin cirugías plásticas ni nada. Luis Miguel Carriedo, pues ahora parece ser que la guerra se la están haciendo a la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Algunos periodistas como Luis Cárdenas lo ponen al revés. Leí en su tuit, decía que Guadalupe Tadej ataca a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes defienden a Guadalupe Tadej, pues se defiende. En fin, hay de chile, mole y picadillo. Tenemos dos videos muy cortitos de un minuto aproximadamente cada uno. Donde está precisamente Guadalupe Tadej señalando pues esto que sucedió ahí en el Instituto Nacional Electoral, donde pues palabras más, palabras menos, la consejera, la presidenta consejera Guadalupe Tadej dice, pues hay seis consejeros, consejeras que se quieren brincar las trancas y están están haciendo algo, señala ella indebido y que les había pedido que si se manejara de manera discreta, que intentaran llegar a un acuerdo y ya después si no había acuerdo, pues entonces ya que se hiciera público, pues estas y estos se adelantaron y vamos a escuchar a Guadalupe Tadej qué fue lo que dijo y regresamos aquí con Superman para que nos aclare qué está pasando ahí. Me tomaría un tiempito para hablar de este proyecto que se nos presenta por parte de seis consejeros. En principio creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el consejo en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia, esta es la segunda. La primera fue en diciembre revestida de una necesidad de tener una estructura permanente designada por el consejo y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvertió y se revirtió en este consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas seis consejerías. Entonces, a los compañeros de este instituto, a todos los compañeros que denodadamente, por cierto, y a cabalidad defiendo su profesionalismo y su capacidad para sacar adelante los trabajos, les digo no nos preocupemos. Vendrán tiempos un poquito incluso peores que este que está siendo provocado desde dentro por seis consejeros, que pone en la luz al instituto de una manera totalmente incorrecta, porque los convoqué a resolverlo aquí adentro. Los convoqué a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica. Aquí a veces ni las resoluciones jurídicas las generan, como dijo Martín Faz, este es un déficit que se viene arrastrando y antes estaba, hoy no está, y de todos modos la colegialidad es un ente ausente en este instituto. A nuestros delegados y a los institutos estatales electorales que forman parte del sistema nacional, les comento, cerremos filas, mantengamos la prudencia necesaria para defender efectivamente nuestro sistema nacional electoral y nuestras instituciones con acción. Luis Miguel Carriedo, cuéntanos de qué va esto, hay alguien que tiene razón, no, todos tienen la razón, todas y todos están equivocados, ¿de qué va esto, Luis Miguel? A ver, Ernesto, hay un pleito añejo, no es nuevo, ¿y de qué va? Es una disputa por quien define las direcciones ejecutivas y la secretaría ejecutiva, ahora digo por qué también el tema de la secretaría ejecutiva. El INE tiene obviamente 11 consejeras y consejeros, el INE tiene facultades reglamentarias, puede reglamentar su vida interna, tiene una ley y tiene obviamente una base constitucional que esas no las puede cambiar el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué ocurrió cuando llegó Guadalupe Tadell como presidenta del instituto? Que en una primera etapa logró ponerse de acuerdo en algunos cargos, renunció toda la estructura ejecutiva, cuando se fue Lorenzo Córdoba habría un pleito, recordará si se quedaba o no Edmundo Jacobo, si se quedaban o no las direcciones ejecutivas. Renuncian, llega la nueva presidenta, hace propuestas, pero la ley decía que tanto las direcciones ejecutivas como la secretaría ejecutiva, y en el caso de la secretaría ejecutiva esto viene desde la Constitución, tiene que ser por mayoría calificada del consejo, es decir, la presidenta es la que tiene la facultad de proponer, es un equipo, es la responsable del funcionamiento técnico del instituto, y el consejo tiene que generar un consenso. No se generó ese consenso, en algunos casos sí, pero hay al menos nueve casos, y el cargo más importante del INE no tiene consenso para una designación final, que es la secretaría ejecutiva. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues la presidenta usó el reglamento que establece la posibilidad de nombrar encargadurías de despacho, y ahorita estamos en eso. Se llevó la elección, salió bien, en términos técnicos, con encargadurías de despacho, en los cargos que no pudieron ponerse de acuerdo para nombrar titularidades. Entonces, hubo un momento en diciembre, que es al que se refiere la consejera presidenta, Guadalupe Tadej, en donde un grupo que es mayoría en el consejo, seis consejeras y consejeros que están confrontados con ella, y eso es evidente, es Arturo Castillo, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Dania Rabel, Martín Fass, quienes están en esta, pues digamos, que tienen una confrontación, una manera distinta de, y Carla Humphrey, que tienen una manera distinta de ver las cosas. Es decir, estamos hablando de consejeras y consejeras que han sido nombrados en distintos momentos. ¿Cuál es su disputa? ¿Quién tiene razón o no? Bueno, ellos dicen, esto tiene que ser colegiado, pues sí, el nombramiento de las direcciones ejecutivas y de la secretaría tiene que ser colegiado, pero no hubo acuerdo, no le dieron votos, no se pusieron de acuerdo con las propuestas que les puso la presidenta, entonces la presidenta nombró encargadurías de despacho, que es una facultad que tiene vía reglamentaria, y están. En diciembre, entonces, este grupo de consejeras y consejeros dijeron, no, queremos que esto de encargadurías no puede ser, ya que nombre titularidades y el tribunal tuvo que intervenir, decían que tenían que terminar esas encargadurías ya y nombrarse titulares. Y el tribunal dijo, no, la presidenta, y eso quedó establecido, la presidenta sí tiene facultad de nombrar encargadurías de despacho si no hay acuerdo para poder designar. Y de facto, hoy ya la presidenta puede, en el caso de las direcciones ejecutivas, si no hay acuerdo, no son todos los casos, algunos sí ha habido acuerdo y están designados como titulares, pero hay nueve casos en donde están personas designadas por la presidenta como encargados de despacho. Así estábamos antes del 14 de octubre, es decir, la presidenta podía, si no había acuerdo, nombrar encargadurías de despacho, y así está ahorita, es decir, donde no ha habido acuerdo, ha designado la presidenta, lo controvirtieron y el tribunal dijo, no, si tiene facultad de nombrar encargadurías de despacho, pónganse de acuerdo para el tema de, pues de las dos terceras partes. ¿Pero por qué dices hasta antes del 14 de octubre y después? Porque el 14 de octubre, en el marco de los trabajos de la reforma judicial, hay impacto, obviamente, en la ley electoral. Entonces se publicaron el 14 de octubre en el diario oficial dos modificaciones a artículos de ley, aparte de todo el paquete de modificaciones que son propiamente de cómo organizar la elección judicial, de los jueces magistrados, pues ahí le metieron una reserva de último momento que tiene que ver con este pleito. Y esa reserva lo que dice es separar el artículo 45 y 48 de la ley electoral. El 45, ¿cómo estaba antes del 14 de octubre? Decía, la presidenta propone secretario ejecutivo y propone direcciones ejecutivas al consejo. Y ya en la reglamentación interna dice, bueno, pues con dos terceras partes, es decir, mayoría de ocho votos de consejeros. Si trae en contra seis votos, pues no alcanza, es un contexto particular de línea ahorita. No se han podido poner de acuerdo, no han logrado acuerdo para esas designaciones. ¿Qué pasa después del 14? En esta reforma meten una reserva, se aprueba, se aprueba en el Congreso, para, además de todas las disposiciones que tienen que ver con ajustarlo de la reforma judicial, le metieron, y es facultad de la presidenta, proponer al secretario ejecutivo, a la secretaría ejecutiva, y designar a direcciones. Es decir, ya podría la presidenta, con este cambio de la ley, designar de forma directa a directores, a direcciones ejecutivas del INE, sin pasar por un procedimiento de mayoría calificada dentro del INE. Es decir, del INE estamos hablando, son once consejerías. Necesita ocho votos para que le dejen pasar como titulares de las cabezas de las direcciones ejecutivas. Y la secretaría ejecutiva es así, por constitución dice que debe ser con dos terceras partes, pero también puede nombrar encargaduría de despacho. Nada más que tiene un tema en el reglamento interno del INE, dice, puede ser encargado de despacho de la secretaría ejecutiva, direcciones ejecutivas. Entonces, si son pocos los directores titulares, pues la presidenta no tiene mucho margen para poner a uno de lo que tiene aprobado, es lo que está. Y así es como ha funcionado. La presidenta nombró a una persona, ha nombrado distintas encargadurías de despacho en la secretaría ejecutiva. ¿Qué es el cambio y cuál es la disputa? Que ahora ya sería por ley que pueda la presidenta, lo que ya hace con encargadurías, hacerlo de manera, digamos, directa para el caso de las direcciones ejecutivas, no para el caso de la secretaría. Y pusieron otro agregado en el artículo 48, dándole mayores facultades a un órgano que es colegiado, pero que es de los propios directores ejecutivos, que se llama la Junta General Ejecutiva, para tomar más decisiones de la operación técnica del Instituto. ¿Qué ocurre? Que entonces un grupo de consejeras y consejeros dicen, vamos a presentar una controversia constitucional sobre este tema. Y lo ponen en la mesa, en la presidenta, parte del debate que se dio ayer, la presidenta del INE, dice, bueno, yo no voy a ejercer esa facultad, porque aquí habría que decir, hablando de quién tiene razón, o no. Vamos, el modelo constitucional de que se ha colegiado el INE y demás, no dice expresamente direcciones ejecutivas, pero es mejor que sean personas con el consenso de la mayoría del consejo y demás, pero podemos estar de acuerdo con eso. Pero los legisladores dijeron, vamos a quitar, hay un contexto de freno en el INE, de que no hay para dónde moverse, ya está validado por el tribunal el tema de las encargadurías, aprovecharon el viaje de los cambios de la reforma judicial, de los ajustes a la ley electoral, y le metieron estas dos disposiciones, y están aprobadas y publicadas en el diario oficial. Entonces, es un poco exagerado, no es, ahora los va a designar, no, ya los designa como encargados, eso ya ocurría. La presidenta misma mencionó que ellos mismos dijeron que ella dijo, no, no, pues aunque esté la facultad, yo busco el consenso con ustedes, no hay problema, y dijeron, no, 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 es que es un tema de modelo, y creemos que la esencia de la constitución es que todo lo electoral sea colegiado, y por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto. La propia presidenta menciona, bueno, pues es que en este momento presentar una controversia constitucional desde el INE por un tema que no tiene que ver específicamente con la elección de jueces y magistrados, pues le pone luz, mencionaba incluso la presidenta Guadalupe Tadell, le pone una luz a un conflicto por la disputa de los cargos, de quién define esos cargos. Y yo decía que está también de fondo, hay una jiribilla también de fondo, porque no solamente son las direcciones ejecutivas, la secretaria ejecutiva hoy está designada por encargaduría de despacho, pero esta regla le abriría el abanico a la presidenta del INE, a quien esté en la presidencia del INE, para poder, si no hay acuerdo, tomar de las direcciones ejecutivas, que ya tiene facultad de nombrar, no nombran directamente secretario, sino una encargaduría de despacho de la secretaría ejecutiva. Entonces, es la disputa por quién define los cargos del INE, los cargos ejecutivos, el aparato técnico, que no han llegado, que traen este pleito desde que llegó la presidenta, logró la presidenta Tadej consensar varios de los nombramientos, pero no la secretaria ejecutiva, que es el cargo más poderoso, digámoslo, y otras direcciones ejecutivas. El pleito parecía ya zanjado, es decir, de facto, para que no sea una exageración. De facto, la presidenta hoy ha funcionado sin titularidades, sino con encargadurías de despacho. Y si ven los personajes, pues hay de fondo que dicen, ah, no, es que puede haber presiones y incidir y ser gente de grupos de Morena, pues son las personas que han puesto la presidenta vienen del mundo electoral. Prácticamente todas las personas han trabajado en las distintas administraciones. Es una disputa por el poder, por quien designa. Para cerrar, mi querido, porque sé que también tienes que ir y nosotros entrar a otra reunión. ¿Qué procede, entonces? Que va a llegar a la corte, la corte va a definir si procede o no la controversia constitucional, porque incluso ese no es el recurso óptimo. Hay algunos precedentes que cuando es algo muy grave, que altera el funcionamiento del instituto, puede ser la vía de la controversia. La otra era la acción de inconstitucionalidad para leyes electorales, la tendrían que haber presentado los partidos. Entonces, ¿qué procede? Que en este momento tan convulso de tanto pleito con la corte y la reforma, pues se mete un ingrediente adicional que pudiera ser innecesario de pleito porque puedan designar de manera colegiada a las consejeras y consejeros. Más allá de que yo estoy de acuerdo con que es mejor un modelo colegiado, pues tampoco me parece como para ser en este momento un tema mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a la corte, la corte ya determinará en este contexto que está la corte de renuncias, de conflictos. En este momento le metemos un ingrediente adicional por algo que ya la propia presidenta había dicho, a ver, no hay problema, yo no uso esa facultad, vamos a ponernos de acuerdo y bueno, es que está muy deteriorado el ambiente colegiado en el instituto, pero también creo que pues hay como esta disputa de poder de falta de generosidad de un poco de todas las partes en el propio INE, pues para entender que ahorita no es como un momento prudente para echarle más gasolina a una situación, no porque tengan miedo de defenderlo junto, lo colegiado, no, pero pues estamos en esa, es decir, va a pasar a la corte, la corte determinará si sí o si no y ya hay un antecedente en el caso del tribunal vigente que el tribunal electoral ya dijo que bueno, las designaciones pueden ser de forma directa cuando son encargadurías de despacho, es eso y bueno, pues el INE obviamente va a seguir en esta confrontación que es muy lamentable porque ni se había notado estos pleitos porque la elección en lo técnico de todas y todos los consejeros del aparato, sobre todo el aparato técnico del INE, pues se desplegó bien en lo técnico, hubo errores en algunas cosas, pero en lo fundamental había funcionado y ahorita cuando no es el foco del INE, pues se coloca en la palestra y a ver si ahora no hay una disputa, esto es ya más bien una evaluación política en donde ahora digan pues entonces está problema de la ley pues ahora que cambie la constitución, etcétera. Es un modelo, un debate, si es colegiado o no la designación de los directores, pero no cambia lo que está pasando ahorita porque están en encargadurías de despacho. A ver qué resuelve la corte, pero de que están en pleito por la designación, por quién define la designación, eso es una realidad y para cerrar en esto, creo que si vemos los antecedentes de quiénes han propuesto, a quién, que no sea una cosa como de reparto de cuotas, de generación de consenso, me parece bien, pero tampoco son las personas que ha puesto Guadalupe Tadej como encargadurías de despacho, personas ajenas al mundo electoral y también creo que es válido discutir o decir que es mejor que sea todo colegiado y que haya consenso en las designaciones, pues eso está bien, pero en este momento particular, hacer como una bola rápida o por sin consenso, volverle a poner poco al tema electoral, pues parece que el INE está litigando contra la reforma al Poder Judicial, aunque no son artículos que tengan que ver propiamente con si se elige o no a jueces y magistrados, entonces pues digamos, políticamente creo que le prende la mecha y hace como, le hace el caldo gordo al debate de la reforma al Poder Judicial, teóricamente creo que es válido discutir que sea colegiado a las designaciones, pero no lo ha decidido hacia el Congreso y está en la ley y está publicado, que eso también es así, y a otra discusión jurídica es que si es controversia, que si la controversia no procede o no, pero como están las cosas ahorita en la corte, pues todo se va a politizar. Claro. No, ya está, de hecho, politizado. Pues Luis Miguel Carriedo, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Abrazo Ernesto y saludos a todo el auditorio. Gracias. 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 Gracias.